matamos a uno, aca hay una señora que quiere pvp, le pegamos asi con el arco para filtrarlo un poco y ahora le damos un combito ahi rico, muérete hola amigos youtube soy el franca pox y estamos en un video de minecraft, estamos aquí en skywars y bueno chicos estamos aquí en el servidor de high pixel y bueno chicos esta vez no estamos en el servidor de cubecraft porque sinceramente me está aburriendo un poquito jugar los skywars de siempre de cubecraft, entonces quiero traer un poquito de variedad ¿llamando enderpearl? acabo de escuchar enderpearl, bueno a ver mientras que no me maten está todo bien o sea que vamos a elegir esto por acá la caña de los bloques y bueno chicos estamos aquí hace tremenda calor acá en uruguay y tengo el ventilador se escuchará me imagino de fondo estamos aquí en los skywars de high pixel como digo estamos en un mapa que se llama dragon ice entonces vamos a intentar hacer algo este señor de aquí me parece que quiere morir y yo también voy a morir si ese me sigue shuteando entonces vamos a intentar saltar, sé que tiene mucha más armor que yo o sea que probablemente me mate pero voy a jugar como un héroe alto bro eh ahí estoy con 10 mds me está laggeando ahí el mouse este ay mouse en serio mouse que te pasa? bueno da igual a ver bueno en realidad no da igual no da igual porque en cualquier momento muero porque se me traba el mouse pero por mientras por mientras ese arco saca una banda y bueno chicos lo que tengo que comentarles lo que les quiero decir es que bueno el vídeo este el anterior vídeo fue el vídeo de los mil subs y bueno les quería agradecer por todo el apoyo que tuvo porque fue una maldita locura o sea en serio mil likes iba a decir 50 likes y más de 100 comentarios en el vídeo o sea fue una maldita locura como dijo mi amigo chui por twitter yo me gustaría que todos los vídeos tengan este apoyo no pero como dijo él no todos los días aceleran mis subs y ver con una cara entonces lógicamente no voy a tener siempre ese apoyo pero me gustaría que los vídeos sean más apoyados no entonces igual muchísimas gracias por el apoyo de ese vídeo porque fue increíble tener 50 likes o sea el vídeo con más apoyo del canal exceptuando uno que tengo que es bastante famoso en mi canal pero que no tiene tanto apoyo ni tanto apoyo del tema de comentarios como digo y aparte tiene muchas más visitas que este vídeo que tiene 200 visitas y tengo muchos likes entonces vamos a subir por acá estamos subiendo con la mano los es penoso y como ven ya quedan tres jugadores y matamos solo a uno sea esta partida va a ser re random sólo que les quería decir eso ya jugaré la otra vamos a matar a este por acá chicos perfecto tenemos la que el perdón es que me tengo echado que me mata estoy salvando en esta partida increíble o el 3 tengo hay resistencia por los dos bueno vamos a perder esta partida tal vez porque este loco también y me va a matar a no ser que lo mate pero si tengo mucha vida que él pensé que tenía pensé que le quedaba medio hora y veo que ya todavía le queda todavía debe tener protección 4 baloncito los cofres se han refilado me pongo a mí ahora los cofres porque él tiene mucha ventaja entonces si no agarro los cofres yo voy a morir vamos a venir por acá vamos a ver este cofre yo les sumo un cubo de agua esto me puede servir bastante un pantalón que no creo que si tengo un peto tomo un peto perfecto damos un diamante vamos a ver esto por acá tenemos comida y ahora lo que me importaría es ganar la partida entonces como la vamos a hacer la verdad no tengo ni idea chicos como vamos a hacer esta partida porque el loco este tiene arco de power 3 entonces si me haces como me va a matar la única forma sería hacer puente así pim pam pim pum vamos a ver un poco más siempre intentando que no nos tire porque si nos tira estamos en la mierda no quiero decir la palabra vamos a venir ahí en serio hay pero para un poco negro es que con el arco ese me fundo osea si me pega dos flechas más me mata osea vamos a hacer puente así rápido top pro ahí como bull y rey lo vamos a esperar un poco a ver yo creo que si empleamos esto podríamos hacer ahí al estilo el sky de de los 7s pero yo se me va a disparar ahora mismo what the king of wills bueno no no entiendo mucho inglés pero creo que me dice que soy el rey de la construcción o algo así no bueno gracias fraps cada día mejor fraps cada día mejor fraps increíble loco estamos aquí chicos en otra partida estamos en el mapa de frost by by o algo así bueno chicos y ahora fuera de joda en esta partida les quiero comentar algo muy importante es que me gustaría que me digan los comentarios algún método algún programa de grabación no que no de lag y que grabe a 60 fps eso es lo más importante ok que grabe a 60 fps se lo agradecería mucho ok porque fraps simplemente ya me tienen repodrido o sea yo creo que podría dar el doble de mí o incluso más en los vídeos si tuviera un método de grabación que no me lagase porque a cada rato ustedes saben que tengo que cortar porque me da 5 fps y eso no es plan porque a veces me va a un fps no es como ahora estará ganando 5 fps y eso no se puede jugar así pp sabes entonces lo digo chicos para que usted me diga en los comentarios si tiene algún método de grabación sería bastante ok que sea bueno como digo y lo importante que haya 60 fps porque por ejemplo la gente me hiciera tiempo pero la acción al menos a mí no me graba 60 fps y no me sirve porque yo creo que los vídeos tengan buena calidad y se ven a 60 fps entonces si tiene algún programa de grabación como digo yo no pese mucho porque si no me cava que no pese mucho y que sea bueno me lo pueden decir en los comentarios se lo agradecería bastante hasta incluso tal vez los menciona por twitter pero yo que sea o no sé jugamos o algo no sé hace uno entonces le agradecería bastante los chicos entonces ahora vamos a entrar un poco más al juego matamos a uno acá hay una señora que quiere pvp le pegamos así con el arco para distraerlo un poco y ahora le damos un combito ahí rico muerete perfecto se escuchará mi mouse de fondo y probablemente el teclado también se escuchará como se dice se escuchará él como se dice esto el ventilador de fondo porque acá en uruguay es una calor pero increíble entonces yo creo que se escuchará entonces pero no le moleste y vamos a dar puente por acá así así con shift como algo nuevo porque como tenemos velocidad va súper rápido igual vamos a ir haciendo puente así pero no me tiren hay una persona allá arriba de esto está hablando de esto está hablando de los cinco veces a cada rato tengo que cortar porque me pasa lo mismo es que es increíble es increíble que a cada rato me pase eso y no pueda grabar bien así que este capítulo no sé cómo lo voy a nombrar simplemente quiero jugar un poquito chicos agradecerle por los mis suscriptores todo que estamos viendo súper rápido ya somos mil 20 o algo así y comentarles eso del programa de grabación porque es increíble que no pueda grabar partidas bien sin que pase esas cosas entonces vamos a subir por acá acá hay una persona va a tirar función tengo el cubo de agua en el 6 lo tendría que tener en el 5 yo cubo de agua en el 6 lo tendría que tener 5 de agua en el 6 lo tendría que tener 5 de agua en 16 tengo que tener 5 de agua 6 6 lo tendría que tener 5 lo tenía que tener 5 me va a matar me va a matar me va a matar me va a matar chichi ah en serio ya quedaba 1 Buenas chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like, comenten, suscriban y compartan Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente video chicos Lo siento por no traerme la partida bien Espero que cuando tenga un buen programa de grabación Ya haya más calidad en los videos Y hayan videos más seguidos y fluidos Porque sinceramente así no me da gusto grabar chicos Lo digo en serio que no me da gusto grabar Porque no se puede Espero que les haya gustado el video Denle like, comenten, suscriban y compartan Como siempre digo y nos vemos en el siguiente video chicos Chau Bueno chicos, espero que les haya gustado Gracias a ver esto Boom